En Bienvenidos, los éxitos de Leo Rey. Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos. Que nos importa poco hacerles ese daño a nadie y a nosotros a nadie. Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel. Una, otra y otra vez que nadie se esté a escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez que nadie se esté a nuestra reunión será un secreto dulce miel. Son los éxitos de Leo Rey cerrando el 2016 en Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Los mejores éxitos! ¡Las mejores canciones para terminar el año como corresponde junto a Leo Rey! ¡Gracias!